Ante el desarrollo de nuevas tecnologías es necesario contar con mecanismos de autorregulación en las pequeñas y medianas empresas que eviten que los datos personales sean utilizados para fines ilícitos, afirmó Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, durante su participación en la 46ª edición del Foro de Autoridades de Privacidad hacia Pacífico. ...que han insertado todos estos dispositivos tecnológicos en nuestra vida y era que permiten que los agentes educados puedan tener mayor información de datos personales del público en general. Como ya todos saben, y mejor que yo, si esto no está regulado, los datos personales se pueden utilizar para acciones ilícitas o para el mercado técnico y publicidad, y también hasta para el crimen organizado. En el panel modelos de autorregulación, ¿cómo escalar o hacer aplicables los esquemas regulatorios de protección de datos a las pequeñas y medianas empresas? Gutiérrez Caballero dijo que si bien las grandes empresas tienen los recursos para contar con este tipo de mecanismos, el gran desafío se presenta en las pequeñas y medianas empresas del país. Por lo tanto, el beneficio de poder implementar este tipo de SERS son los que siguen. El principal beneficio sería el crear una corresponsabilidad para el proceso de hacer las leyes y su aplicación, para poder tener un mejor entendimiento de cómo se manejan los datos personales, menores penalidades para los pequeños pymes, menos penalidades para los consumidores, también complementa las leyes existentes, rectificación, cancelación y evaluación y oposición en los casos de problemas. A su vez, Martin Abrams, director ejecutivo de Information Accountability Foundation de Estados Unidos, afirmó que ante la facilidad con la que se puede tener acceso a un cúmulo de información, se debe garantizar la gobernabilidad en el uso de esta. También que regule los intereses ilegítimos o un código de conducta para remediación de problemas. El hecho de que cuando tienes un grupo de problemas en una industria, puedes crear un código autorregulatorio. Por su parte, Drew McArthur, comisionado interino de Información y Privacidad de Colombia Británica, sostuvo que los programas de manejo de privacidad son los lentes a partir de los cuales se revisan cómo las empresas tratan los datos personales. No importa cuál sea el tamaño de la organización, nosotros utilizamos el mismo lente para poder hacer nuestras investigaciones. Finalmente, Melinda Claybug, abogada de Protección Internacional del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, sostuvo que para que los mecanismos de autorregulación sean exitosos, se requieren de normas coherentes que propicien la transparencia. Tiene que haber procedimientos para recibir y resolver las quejas y también para el monitoreo externo del sistema. Y cinco, por supuesto, necesitamos tener una aplicación regulatoria, una aplicación del sistema robusta. El panel fue moderado por Stephen Caillou Wong, comisionado de Privacidad para Datos Personales de Hong Kong. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.